Hola y bienvenidos a la mazmorra, bueno como veis aquí ha salido ya el set de inicio de Spiderman, tengo aquí el precio, es 19,95, voy a quitarlo ahí para que veáis bien la caja, 19,95 está en inglés, este starter no lo venden en castellano, viene de WithZips, creo que se llama la compañía WithKids, que es la que hace también los giroclicks y todo eso, bueno, es la compañía original del Dice Master, luego también tengo otros dos sobrecitos, pero esto lo vamos a dejar para más adelante, bueno, pues aquí tenemos la caja, como veis vienen aquí arriba los premios que ha ganado y todo el rollo, bueno por aquí tenéis a Spiderman, la gata negra, bueno aquí por ahí Kimping, Carnage, Carnage casi, como coño le queráis llamar porque ya ha tenido un montón de nombres, es una matanza, bueno, y ahí tenéis los dados, creo que viene el motorista fantasma, porque este símbolo, esto creo que es de Kimping, si no me equivoco, este no sé ahora mismo quién es, y este creo que es de la gata, bueno vamos a abrirlo, bueno, tiene aquí las estas de seguridad, vale, unos cierrecitos, que vamos a quitarlos con la uña ahora mismo, y no me he cortado las uñas hoy, precisamente para eso, me las iba a cortar, pero me las he dejado precisamente para eso, porque me las corté hace poco, y vale, el primero fuera, y vamos a ver con el segundo, si lo consigo también, bueno, la caja más o menos tiene la misma estructura que tenía la anterior, vale, la que visteis de Ancani, la cosa es que estás en inglés, y bueno, las bolsas por lo visto, a partir, porque sacaron antes uno de DC, que era la guerra de la luz, a partir de ese, creo que han cambiado las bolsas, y las bolsas ahora están un poquito más elaboradas, bueno, abrimos la caja, como veis es como la otra, exactamente igual, vamos a dejarla por aquí, y tenemos esto, que es como en el otro, exactamente lo mismo, vale, tenemos un manual de juego, donde vendrán quizás las nuevas reglas, afiliaciones y demás, como veis aquí hay un tablero ejemplificando, bueno, está bien, que te expliquen, ¿no?, primera partida, te explica cómo van las cartas, etcétera, etcétera, y tenemos un nuevo, un nuevo y bastante bonito, joder, la hostia, a mí me gusta bastante más, tablero de juego, vale, aquí lo tenéis, hostia, está de puta madre, y la verdad, la ilustración mola un montón, mola un montón, bueno, abajo para llevar las vidas, y ahí lo tenéis, ¿no?, es, ah, mira, Drax, el de guardián, se me va la cámara para los lados, vale, pues después de esta ida de cámara, a ver si vuelve a enfocar, bueno, pues ahí tenéis más cosas, vale, Drax, etcétera, y por aquí un poquito de publicidad, vale, pues ahí queda, vamos a dejar el este por aquí, y para abrir, tenemos aquí los cierrecicos estos, con celo, que lo vamos a quitar ahora mismo, ahí va uno, y el otro no lo quitamos porque no hace falta, bueno, los daditos los vamos a dejar para después, y vamos a ir con las cartas, las dejamos también para luego, tenemos aquí la bolsa, como en el otro, para la humedad, que vamos a dejar apartadita también, y aquí tenemos las bolsas nuevas, vale, muchos diréis, ¿qué hace un Spider Punky?, esta Spider Woman, esta otra Spider Woman, y este Spiderman ahí en plan, con chándal, ¿no?, vale, son Spiderman de la serie que hicieron del Spider Verso, ¿vale?, como veis las bolsas están cojonudas, yo estas bolsas no las utilizaría para jugar, porque es que están muy bien, o sea, la ilustración es muy bonita, quizás alguna partida y tal, pero, no sé, me parece que están muy guays, aunque yo creo que más que bolsas decoradas, lo cual está bien, no digo que no, mirad la nueva araña escarlata, el Kane, Spider Wen, por ahí, ¿vale?, por aquí el Spiderman, este del, con el poder cósmico, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo el nombre exacto, y por aquí el Spiderman superior, con el Spiderman este, Punky, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, como veis las bolsas son como las otras, pequeñitas, de papel, de estas que te duran, bueno, duran bastante luego en realidad, pero, no sé, yo, más que unas bolsas decoradas, lo que metería serían las otras bolsas, y si acaso un postercillo, una laminilla, y lo triunfáis, lo triunfáis, o sea, se triunfa, no creo que nadie vea esto, de los que trabajan ahí, pero por si acaso, yo ahí lo dejo dicho, y si cuela, cuela, bueno, pues sacamos las cartitas, ¿vale?, vienen en esta bolsita de plástico, muy bien, para que vayan protegidas, y bueno, las cartas al tacto parecen que han cambiado, son, parecen más gruesas, ¿vale?, y ahora vamos a verlas, pero antes quiero enseñaros, ¿vale?, esto es la colección, el checklist, lo tenéis, ¿vale?, super raras, tiene unas cuantas, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho super raras, ¿vale?, y aquí tenemos, pues lo que serían las, las cartas de acción básica, ¿vale?, con un gran poder, la telaraña, el verdadero creyente, las están, ¿vale?, no, no me voy a poner a leerlas, porque es una apertura de caja, ¿vale?, tampoco quiero tirarme aquí, todo el día, no, mira, gambito y siniestro, de cuando, andas, los guardianes, bueno, y ya empezamos con, con las cartas de personaje, como ya sabéis, vienen tres de cada, voy a intentar sacar el personaje, y al mismo tiempo enseñaros, eh, los dados, así que, voy a intentar volcarlos aquí un momento, ostras, vienen bien apretados, eh, la leche, un segundo, vale, ya, una vez hecho eso, ya salen todos, así que, vienen dos dados de cada personaje, como ya sabéis, así que, sin problema, vale, pues el dado que yo creía que era de la gata, bueno, que se me iba volando por ahí, el dado que yo creía que era de la gata, pues no, es de tigre blanco, aquí, aquí lo tenéis, vale, ahí está, no sé si se, si se ve muy bien, no pilla muy bien la ilustración, bueno, una pena, bueno, pues ya sabéis que tenemos tres, una versión que vale dos, no tiene texto, otra que vale tres, ya os digo que no me voy a poner a leerlo todo, pero tiene global, y luego otra que vale cuatro, y que también tiene global, pues mira que bien, eh, vale, que más tenemos, una speeder woman, no haber sudado que lo saque, donde está, creo que es, no, este no es, es el, ahí, este, bueno, aquí lo tenéis, el dado, vale, parece que pega bastante, hombre, es un coste cuatro, bueno, coste tres y pega esto, no, no lo veo tan mal, bueno, tenemos una en coste tres, también de afiliación spiderman, de esta no he dicho afiliación, porque también es de afiliación spiderman, vale, no me he fijado, bueno, tenemos, pues eso, afiliación spiderman, por lo visto, no sé cómo, cómo lo dirán, afiliación arácnida, o vete tú a saber, bueno, pues aquí lo tenemos, y luego tenemos a spiderman, que claro, es el protagonista, tiene que salir, por algún lado, anda, mira, cuando se queda cago, ganas una vida, eso está bien, sudado es este, que son los ojos de la máscara, básicamente, spiderman ha salido ya en otras dos colecciones de la marvel, en otras dos, sí, en otras dos, en la de vengadores contra x-men, y en la de x-men and k, vale, pues tenemos una por tres, espectacular, underdog, creo, que será la nueva habilidad que tienen los personajes, vale, de coste cuatro, y de coste cinco, ahí las tenemos, y bueno, pega, pega, la otra ha dicho que pegaba más, pero era más de, de descender, bueno, silver sable, que creo que el dado es, donde está, aquí, pues la gata me parece que no viene al final, no sé por qué pensaba que iba a venir, la gata nera, bueno, ahí tenemos, el dado, aunque no se enfoque muy bien, pero, os podéis hacer una idea, vale, de todas formas lo tenéis aquí abajo también, que bueno, tenemos también otras tres, coste cuatro, coste cuatro, y coste cinco, está, tiene unos stacks equilibradillos, aunque no sé, cuatro, cuatro, bueno, pero es muy barata de fildear, en realidad, o sea, que bien, luego tenemos a Kingpin, que es Wilson Fix, ya sabéis, y ahí tenéis el, el dado, vale, el personaje de escudo, y bueno, la verdad es que tiene bastante defensa, pero es, es carillo de fildear, es un tres, y bueno, coste cinco, coste cinco, y coste seis, es un personaje caro en general, pero bueno, tiene mucha defensa, aguantar leches, sí que viene muy bien, bueno, aquí está Ghost Rider, que creo que es la primera vez, que sale en un, en un set, creo que no lo había visto yo antes, el dado está brutal, el dado es la hostia, y punto, y al que no le guste, pues que se lo haga mirar, porque el dado es la hostia, bueno, coste cuatro, hostia, que bueno, cuando es bloqueado, gana una vida, coste cuatro también, pero este es Ghost Rider, o es, o sea, es el Ghost Rider que yo conozco, no, es una tía, es una tía, anda, mi madre, yo es que, del motorista fantasma, ya sabéis que Marvel, ha ido cambiando muchas cosas, ya sabéis que yo, hace mucho que, que algunos no los leo, y por ejemplo, Ghost Rider es uno de ellos, y por lo visto, ahora es una tía, tócate los machos, bueno, pues nada, pues como con Thor, ¿no? supongo, sé que lo cambiaron, ahora era un piloto, creo, o algo así, pero no sabía que lo había cogido una tía, bueno, y Drax, que lo conoceréis de Guardianes de la Galaxia, es un coste baratito, fíjate, yo me lo esperaba más caro, porque como es un tío tocho, ¿no? los personajes que suelen pegar más, son más caros, pero bueno, cuatro o seis, pues no está mal, ¿eh? o sea, las estadísticas, luego es caro de fildear en su nivel más alto, pero las estadísticas no están mal, bueno, un coste dos por dos, no tiene nada de texto, por tres, tiene el underdog, bueno, afiliación Guardianes de la Galaxia, ¿vale? no lo he dicho, hostia, la motorista también es afiliación del Spiderman, fíjate tú, ¿vale? y la última coste tres también, que puedes pagar una vida para fildearlo gratis, no lo veo muy buena esa habilidad, sinceramente, pero bueno, ahí queda esa habilidad, bueno, y luego tenemos a Carnage, ¿vale? el otro simbionte, conocido de Spiderman, digo conocido porque han salido, han salido más, vale, ahí lo tenéis, también es carillo de fildear, pero tiene unos stats que se salen del planeta, básicamente, siete, seis, hombre, no es Thanos, pero, bueno, pues tenemos uno coste cinco, otro coste cinco, y otro coste seis, ¿vale? y ahora tenemos, pues esto, las cartas estas que se ponen encima de las cartas de acción, para saber qué dado de acción es cada uno, bueno, os los voy a enseñar, los dados de acción, ¿vale? tenemos el Cyan, estos me gustan más, estos colores que los que venían en el de, en el de Ancani, tenemos el de Cyan, tenemos el de Rosa, que es igual que el de Ancani, o ligeramente diferente, pero vamos, para mí es casi igual, tenemos el gris, que se me resiste a ser cogido, ¿vale? y por último nos queda naranja, pero que para mí más bien es amarillo, ¿eh? o sea, yo no sé quién le ha puesto, bueno, ya me diréis vosotros, pero a mí esto me parece un naranja muy amarillo, muy amarillo pastel, pero bueno, pues nada, esto es todo lo que, lo que trae el pack básico, voy a recoger aquí un poco, esto es todo lo que trae el pack básico, y como seguramente, pues el pack básico sabrá poco verlo, pues he traído también dos sobrecitos, dos sobrecitos muy ricos, que son los que habéis visto al principio, voy a retirar un poco las cartas, luego las leeré, tengo ganas de jugar a Dice Master, porque hace como dos semanas o así o tres, que no he hecho partida, porque bueno, he estado muy liado con lo de la universidad y tal, y hace como dos semanas o así que no he hecho partida, una confusión muy tonta porque venía aquí el dado, o sea que, bueno, vamos a ello, dos daditos, vamos a jugar a Averigua qué es, sinceramente, ni puta idea, uno es de rayo, y otro es de antifajo, pues si es un rayo de coste 2, me viene que ni pintado, anda mira, es Blink, de los X-Men, y Electro, ostras, está Electro aquí, no lo sabía, hostia, qué guay, claro, afiliación, seis siniestros, que son los malos de, claro, por eso pone aquí siniestro, oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, con un coste 6, bueno, un coste 6, no, un coste 5, y sin texto, no sé ya hasta qué punto es bueno, no sé hasta qué punto es bueno, bueno, y aquí está la otra, que, cuando es bloqueada, puedo pagar una energía, para removerla del combate, joder, pues me ha gustado lo de Electro, fíjate, no había caído en qué será el dado, y vamos a ver el otro sobre, esto así, que parece una cruz, puede ser un blade, ah, bueno, y este será misterio, porque una pecera, una pecera tiene que ser misterio, pues no, no es blade, es daga, que no me acuerdo cómo se llamaba el compañero, el que iba con daga, no me acuerdo, bueno, afiliación Spiderman, vale, antifaz, y esta es, es rara, bueno, incomún, o infrecuente, o como lo quieras llamar, vale, no, no puede ser tarjeteada, por dados del oponente, bueno, la verdad es que, tiene unos stacks, interesantillos, pero a lo mejor por coste 4, no, y luego está siniestro, que también es de antifaz, vale, ahí tenéis el dado, que es muy reconocible, muy, muy reconocible, tiene una global, que durante el turno, ah, mira, una vez, durante tu turno, o sea, en nuestro turno, cada jugador, puede robar un dado, y ponerlo en su zona de preparación, puede ser, si, luego lo tengo que mirar bien, y cuando es activado, tu oponente, derroba un dado, puedo pagar una energía, para, ah, ah, vale, yo puedo pagar una energía, para ponerlo, en mi zona de preparación, ah, vale, mientras esté activado, vale, vale, ahora lo he entendido bien, mientras mi estero esté activado, puedo pagar, eh, una energía, y cuando mi oponente, robe dados, yo, pagando esa energía, puedo robar un dado, y ponerlo en mi zona de preparación, joder, pues, la verdad es que está bastante bien, está muy bien, para, para, para coger varios dados, está bastante bien, bueno, pues esto es, lo que traían, los sobres, y lo que trae, el, el pack básico, de, de Spiderman, así que, ya sabéis, que con esto, podéis jugar hasta dos personas, y lo podéis ampliar, con estos sobres, chicos, los sobres, hasta desgrac languages, vamos,